en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer y utilizar la cola de caballo para bajar de peso eliminar esos kilitos de más sobre toda la gente que tiene retención de líquido también les sirve este vídeo este consejo tiene propiedades la cola de caballo como efecto diurético depurativo acción antiinflamatoria ayuda a perder peso en personas obesas o con sobrepeso reconstituye y revista y es de un revitalizante ayuda al cuidado de la piel tiene acción astringente y anti hemorrágica tiene muchas propiedades la cola de caballo pero sobre todo se utiliza en forma muy frecuente para lo que es la pérdida de peso y la retención de líquidos ya es una hierba que es económica es fácil de encontrar en las ferias libres por lo menos en chile siempre hay un puesto de personas que venden hierba y consúltenle por la hierba cola de caballo una hierba que es económica y fácil de encontrar y usted puede hacerle y tomarla diariamente para sobre todo la gente que tiene sobrepeso y la retención de líquido ya sobre todas las mujeres que somos las que más sufren con eso de la retención de líquidos la forma de preparar es muy fácil acá mira yo tengo un poco de hierba la ojalá que la hierba de caballo esté lo más seca posible porque la idea es hacer una infusión un té que usted pueda consumirlo durante el día a esta vez necesita solamente un poco son aproximadamente dos cucharadas de cola de caballo que vas a consumir durante el día se toma dos veces al día puede ser útil he tomado en ayunas una y la otra después de una de las comidas principales ya o puedes tomar las dos tazas después de cada comida principal a estas las dos formas una es tomarla es tomar una taza en ayunas y la otra en una comida principal o directamente tomarte las dos tazas en las comidas principales puede ser una al almuerzo y la otra en la cena por ejemplo ya pero son solamente dos tazas diarias de cola de caballo que usted debe tomar nada más agregamos las dos cucharas de cola de caballo con una taza o un tazón y le agregas agua hirviendo esto lo tienes que dejar reposar aproximadamente cinco minutos lo cuelas y te lo consumas ya alta vez mira el líquido es un líquido como es como bien clarito como un amarillo clarito ya no tiene un mal sabor yo me lo tomé prácticamente sin ningún tipo de endulzante ni azúcar obviamente la idea es que sólo tomé lo sólo posible si usted le cuesta mucho tomar la hierba no encuentra desagradable agregue unas gotitas si quiere de su endulzante ya de algún tipo de stevia pero yo te lo recomiendo sin azúcar sin ningún tipo de endulzante ahí está mira ves pasaron los cinco minutos y usted lo echa un colador la hierba que te queda en el colador la guardas para la segunda taza del día ya y hace el mismo procedimiento espera cinco minutos que repose la hierba en la en el agua hervida y lo consume esto debes consumirlo durante dos semanas descansas una semana y después siguen dos semanas consumiéndolo y descansa una semana porque se tiene que descansar una semana porque como estimula mucho el sistema digestivo te puedes deshidratar y la idea es que como máximo tú lo tomes durante dos semanas seguidas tienes que descansar una semana después tomas dos semanas la hierba y después descansa la idea es que te tengas esa semana de descanso para que no te deshidraten y vas a ver los efectos que te vas a sentir con tus penas más deshinchadas él se va a estimular mucho mejor el sistema digestivo y vas a adelgazar ya porque ya estimulando el sistema digestivo y eliminando la retención del líquido hay un cambio favorable en el cuerpo ahí está la idea es que tomes la hierba lo más seca posible que sea una hierba seca que no esté fresca para poder hacer la infusión en forma correcta espero que te guste el vídeo dale like al canal y suscríbete comenta comparte con tus amigos y recuerda que la cola de caballo tiene un montón de beneficios para ti y para tu cuerpo